¿Qué fotos hacéis? ¿Pintarla? Yo soy todo un... ¿Qué fotos hacéis? ¿Por qué no se hacen fotos a vosotros? ¡Pintamos! ¡Pintamos! ¡Quitad la cámara! ¡Y meter a la cámara a decir la verdad! ¡Ves lo peor que hay! ¡Suscríbete! Lame el saludo ¡Suscríbete a los que nos prestan a los 3 años! Ufero lo repito